Mi nombre es Benjamín Flicker, soy especialista en cirugía general y tengo una subespecialidad en coloproctología. Tengo 15 años de trabajar en el hospital CIMA y 20 años de ser médico. La coloproctología es una subespecialidad de la cirugía general que se dedica a la cirugía del colon, el recto y el ano. Somos médicos que nos dedicamos específicamente al tratamiento de estas enfermedades de forma especializada. Dentro de los procedimientos que hacemos, hacemos mucho procedimiento por la paroscopía. La paroscopía tiene la ventaja de ser un tipo de procedimiento que es mínimamente invasivo. Esto lo que quiere decir es que se hacen incisiones pequeñas para remover algún órgano dentro del abdomen sin necesidad de hacer una incisión grande como se hacía antes. Tiene la ventaja de que estéticamente se ve mejor y permite que la recuperación de los pacientes sea más rápida, con menos dolor y se puedan reincorporar a su vida laboral de forma más expedita o a su vida normal. Hola, mi nombre es Germán Feinsilber. Soy especialista en cirugía general. Dediqué 14 años de mi vida a estudiar y prepararme en la universidad. Aquí en los Estados Unidos tengo más de 30 años de ser cirujano. El Hospital SIGMA marcó un punto de inflexión en este país en la práctica privada de la medicina. En el sentido de que es un grupo heterogéneo de colegas y de todo el personal de salud alrededor de ellos que ofrece lo mejor por cada paciente. Pienso que es el lugar donde más seguro me siento yo para practicar la medicina y estoy seguro de que es el lugar más seguro para los pacientes en este país para realizar cirugías. En el Hospital SIGMA contamos con un equipo de la paroscopía de última tecnología con imagen 4K y la posibilidad de ver imágenes en tercera dimensión. Esto permite que los procedimientos sean con una mejor visión y podamos hacer el trabajo de la mejor manera posible ofreciéndole al paciente algún grado de garantía de que se está haciendo todo con la última tecnología a nivel mundial. Estamos a la punta de lo que uno podría desear. No tengo ninguna queja, más bien estoy muy orgulloso de lo que tenemos acá. Pienso que para la práctica de la cirugía es el mejor hospital en este país.